Gracias por estar con nosotros, seguimos aquí informándole en vivo cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Andrea, hacemos este recorrido por lo que sucede en las últimas horas y un accidente de tránsito se reporta en la ruta interamericana. Exactamente, Gadiel, otra vez, una vez más, la ruta interamericana es el escenario para que otro accidente de tránsito pueda estar en este punto. Hasta el momento, Gadiel, las autoridades de tránsito se encuentran también en este lugar tratando la manera de regularizar el tránsito porque sí está obstaculizando parte de los carriles. Y llama bastante la atención porque el piloto de este vehículo pierde el control y el vehículo este cae al abismo. Ya se encuentran rescatando a las personas que cayeron a este barranco. Exactamente, Gadiel, y a pesar de que en estos momentos el vehículo que se vio en este accidente de tránsito está en el abismo, podemos mencionar también que uno de los carriles se encuentra obstaculizado por los diferentes trabajos y maniobras que se están realizando en este sector. Hay una nota que nos prepara nuestro corresponsal para que usted conozca más detalles, escuche. Un vehículo se precipitó a un abismo en la accidentada Ruta Interamericana al Occidente. Sus dos tripulantes fueron rescatados y trasladados por socorristas a la emergencia del Hospital Departamental de Totonicapán. Son alertados sobre un accidente de tránsito que se da en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana. Así es como se destacan las dos unidades. Llegando al lugar se encuentra un vehículo en aproximadamente 30 metros de profundidad del barranco en donde trasladamos a una paciente de sexo femenino que responde al nombre de Mebelin Cabrera de 22 años de edad, originario de Villanueva. La paciente presenta politraumatismo general y también dolores abdominales, también en las cervicales. El nombre del paciente se llama Pedro Pablo Muñoz Daniel, de 29 años. Él es originario de Boca del Monte, de la capital. Solo presentaba golpes en la fosa nasal, golpes en los labios, dolor en el pecho. Socorristas recomiendan manejar con precaución por este descenso de alto riesgo. Sí, así es definitivamente todo el llamado para que manejen con precaución, ya que la Ruta Interamericana, específicamente en lo que es la Cumbre de Alaska, es muy peligroso porque a altas horas de la noche ya por la neblina y también por el clima se hace un poco dificultoso el poder transitar ahí, así que las recomendaciones necesarias para que se manejen con la debida precaución posible. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapán. Definitivamente toda esta situación es preocupante, Gadiel, sobre todo porque en este sector no es el primer accidente de tránsito que ocurre. Estamos viendo precisamente en las redes sociales que mencionan muchas personas que esta situación es debido a la alta velocidad y que en algunos puntos no está marcada la carretera. Así que estaremos, por favor, siempre al pendiente de lo que suceda en este sector. Definitivamente, Gadiel, así que por favor siempre ustedes, si se conduce por las diferentes carreteras y no solo en las carreteras sino también en las calles de Guatemala, hacerlo con mucha precaución.